Siento que siempre el que se ha sumado al barco del proyecto Bad Yal ha tenido muy claro que a mí no se me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bad Yal es una parte muy real de Alba. O sea, la gente es muy segura, es muy tal. Soy muy dura conmigo misma. Siento que el éxito y la fama, sobre todo, no es para todo el mundo. Aquí no quiero ir y ahí no quiero estar porque esta gente no me gusta su energía. Algún día yo te escribiré una letra. Tienes que coger una canción mía porque ya verás que así lo vas a petar. Perdona. Yo tengo muy claro que me puse yo a mí misma en la posición en la que estoy. Pues ella piensa así, pues ella estará pensando esto, pues ella... Y hay veces que ya siento la necesidad en plan, oye, no habléis por mí. Voy a hablar yo. Bad Yal es una parte muy real de Alba. O sea, yo antes de ser Bad Yal ya era así, ya hablaba así, ya siempre he sido descarada, siempre he sido loquita, siempre me ha gustado bailar así, siempre he sido presumida, siempre, ¿sabes? Son partes, rasgos de mi personalidad. Obviamente yo no comparto mi personalidad entera con toda la gente que me sigue y hay otras partes de Alba que son más personales, que son más íntimas y por las que la gente quizás no me conoce tanto, pero en realidad es esto. Bad Yal es una parte muy importante de Alba. Hay que estar vivo. Siento que el éxito y la fama, sobre todo, no es para todo el mundo. Hay que estar vivo, hay que tener los ojos... Bueno, ojos adelante, ojos atrás, cuidarse de tus compañías. Bueno, al final, siento que soy bastante privada, bastante de mi gente, de siempre. Me cuesta confiar. No sé, soy mal pensada, en plan, no me estoy dejando muy bien, pero es real. Y lo he sido siempre. Entonces siento que ya pues con... Yo desde que empecé, cuando llevaba dos o tres años, ya era como ya... Aquí no quiero ir y ahí no quiero estar porque esta gente no me gusta su energía y con esta gente no quiero hablar y este no me cae bien. O sea, estoy quedando muy mal, pero como que fui cerrando más mi círculo, que también mi familia y tal, me dicen, ábrete más, conoce gente nueva. Y yo, ¿para qué quiero amigos nuevos? Yo a estas alturas de la vida, ¿no? Yo quiero a mi gente de siempre y ya está. Pero siento que un poco eso, pues que cuando... Y mira que yo tampoco soy aquí Beyoncé, ¿sabes? Pero que sí que siento que cuando gana reconocimiento o fama, pues muchísima gente es normal. Al final le despierta un interés conocer más de ti, estar cerca tuya, llegar a esa otra parte a la que quizás no llegas con la capa de fuera de una persona conocida, ¿no? Saber más. Lo entiendo, pero bueno, yo me cuido de eso. Ya es la nueva religión Flow 2000. ¡Te queremos, guapa! Es una religión odiosa, reina. Esto es la entrada al cielo. Yo siento que al final los cambios que ha habido en mi carrera, siento que todos han sido positivos porque gracias a Dios, pues siempre he ido para adelante. Siento que lo que más me ha hecho avanzar es el trabajo, el progreso, el seguir ahí, el estar ahí al final y seguir dándolo todo por mi proyecto y el ser yo misma también. Siento que ha hecho como que la gente conecte conmigo y que le dé más igual. si hablo esto o lo otro, o si uno dice que soy esto o soy lo otro, la gente se queda más con al final pues tu música y lo que les hace sentir con tu música. El proceso de creación y de escribir letras para mí es la parte más personal de todo este trabajo, porque en todo lo demás siempre estás muy expuesto, entonces el proceso de componer para mí es súper personal. Nunca me han obligado a modificar ninguna letra porque al final empecé como artista independiente y ahora soy una artista firmada, pero siempre he dejado muy claro y siento que siempre el que se ha sumado al barco del proyecto Agatial ha tenido muy claro que a mí no se me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo tengo muy claro que me puse yo a mí misma en la posición en la que estoy y en que yo soy la persona más indicada para tomar las decisiones. Luego obviamente sé escuchar, me dejo aconsejar, pero en cuanto a lo creativo y la creación de música pocas opiniones me llegan. Normalmente es la gente más ignorante. Cuando me encuentro con gente que sabe más que yo nunca se van a dirigir a mí en plan hazme caso que yo sé más, nunca. O sea, la gente que verdaderamente sabe más que tú te enseña de otra forma. Y la gente más ignorante suele ser la de que algún día yo te escribiré una letra. Tienes que coger una canción mía porque ya verás que así lo vas a petar. Perdona, que lo voy a petar. Descubre cómo petarlo tú porque yo ya estoy arriba, arriba, ¿sabes? Así me siento y cada vez voy a apostar por estar más arriba, siempre se puede hacer más. Pero siempre es la gente más ignorante la que tiene el atrevimiento de dirigirse a una persona como mí y tratar de darme consejos. O sea, me da un poco la risa, ¿sabes? Con lo bien que me va, ¿tú crees que necesito algún tipo de tu ayuda? No sé. Soy muy segura de mi proyecto, de mí como artista. Pero yo soy una persona y todas las personas tenemos inseguridades y todas las personas pasamos por etapas. Y yo tengo etapas, ahora estoy en una etapa que me siento muy bien. Me siento segura, me siento entrando en un momento bonito, pero también he venido de una etapa más insegura. De una etapa en la que he dudado más de mí y en la que quizás tenía que pasar por eso, ¿sabes? Es para poder ahora aprender de eso y ser más segura la próxima vez. O sea, al final todas, todos sentimos inseguridades a veces por las circunstancias que nos rodean o por cosas que vienen de dentro nuestra. Entonces, no hay ninguna clave, no hay ningún secreto. Sí que tratar de trabajar tu amor propio y valorarte y ver qué cosas de ti sí te gustan y ser como amable contigo mismo. Porque yo a la vez, la gente es muy segura, es muy tal, soy muy dura conmigo misma. También por eso creo que luego tengo resultados tan... o me esfuerzo y las cosas me salen bien, pero porque a la vez soy muy dura conmigo misma. Entonces, ese balance, ese equilibrio. Desde que era pequeñita, sentía que las cosas que más me interesaban eran creativas o artísticas, y sobre todo, sobre todo, la música. Se la quería dedicar a mi familia, está bien. Especialmente a mi abuelo Manolo y a mi abuela Rosa. Desde pequeña me encantó cantar, bailar, entonces era algo como que siempre había tenido dentro de mí. Yo, la primera vez que grabé, como suelo grabar ahora, encima de un beat, en un estudio con un micro, estaba ahí porque terminé ahí, no fue... estaba con otra gente que estaba grabando, que era su estudio, que era como su normalidad que la mía. Y ya en algún momento yo había escrito alguna letra o había hecho mis cositas y las tenía en mi teléfono, pero nunca había pasado al paso de grabarme ni ir un poco más allá. Y ese día, pues terminé probando y me sorprendí de que se me daba muy bien. Y también me di cuenta que a la gente que estaba alrededor mía, también le pareció que se me daba bien. Entonces, pues ese es el recuerdo que tengo así como más marcado, como punto de inflexión también, de un día de darme cuenta de, yo puedo hacer esto. Voy por etapas, la verdad. O sea, yo siento que cuando saqué la canción Flow 2000, en toda esa etapa, la gente me conoció mucho. Ahora se lleva muchísimo vestir dos milera. Y yo en esa época, pues que si las botas de punta, que si las gafas de pantalla, pues esa fue una etapa, ¿sabes? Pues para mí, y siento que todo el mundo, o sea, que mucha gente me ha conocido por ese estilo y se han quedado como muy, es muy batial esto. Siento que ahora estoy en otra etapa. Pues me gustan las cosas más sobrias, más high fashion. Me gusta llevar cosas que son de la pasarela. Yo he sido presumida desde pequeña, siempre me ha encantado. También lo he dicho muchas veces que me siento en un momento muy guay. Estoy muy feliz porque el equipo que se encarga de manejar mi estilismo me hace sentir muy cómoda, me ha dado la oportunidad de poder llevar marcas que siempre había querido llevar, que siempre había admirado. Permitirme estar en Fashion Week, en desfiles, en sitios con los que yo cuando era pequeñita soñaba. Entonces, para mí es como una gran pasión y nunca es algo como de que qué pereza ponerme esto, qué pereza estar guapa. No, por favor, siempre. Pero sí que es verdad que, obviamente, repito, soy una persona normal. En plan, hay días en los que me pongo una pinza en el pelo, me pongo un chándal y me bajo, ¿sabes? Ahora sí, siempre con mis gafitas de sol, mi gloss... O sea, en verdad soy una presumida y no le puedo hacer nada. Siento que cuando empecé era muy jovencita, tal, no sé qué, y siempre me posicionaban mis opiniones en todo. Pero cada vez lo hago menos. Sí que es cierto que en algún momento, cuando ya veo alguna polémica o algo que se está haciendo muy viral o a lo que se le está dando mucha bola, a veces siento en plan, joder, está hablando todo el mundo, está dando todo el mundo su opinión, menos yo, en plan, no tiene sentido, en plan, también quiero decir yo lo que pienso, en plan, pues ella piensa así, pues ella estará pensando esto, pues ella... Y hay veces que ya siento la necesidad en plan, oye, no habléis por mí. Voy a hablar yo. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. A mí me encanta lo que hago y también cada vez más me doy cuenta de que ojalá me cuide mucho y me dure mucho mi salud física y demás para poder aguantar muchos años haciendo lo que hago, pero a la vez también me parece súper interesante, también me veo en algún punto de mi vida como componiendo para otros artistas, estando en el estudio. No soy productora, no toco los beats, pero también es una parte que me apasiona como decidir qué instrumento, cómo va a sonar, esto así, este tambor así... Entonces creo que la composición de música es tan amplia, en plan, puedes entrar en tantas cosas y aprender y seguir que... y me gusta tanto que siento que larga vida, ¿sabes? Si te ves el primer camiso tan mal y con pantalones negros, yo solo te bailo a ti y me estaba mirando, estaba temblando, toda aceleraba, tú me sigas tanto... Soy una inspiración para generaciones jóvenes, eso lo tengo claro, al final... Es que siempre me queda como feo decirlo yo, pero yo sé que veo niñas en la calle y digo, mira... ¿sabes? En plan... seguro que te tiene muy fichada, ¿sabes? O ya no en la calle, en redes, no sé qué, o tal, dices... Guau, pues sí que siento que he tenido cierto impacto en ciertas cosas, en ciertas formas de hablar, de decir, de vestirse, de comunicarse... Entonces pues... eso está guay. Paz Yal es una parte muy real de Alba. Yo tengo muy claro que me puse yo a mí misma en la posición en la que estoy. La gente se queda más con al final lo que les hace sentir con tu música. Se ve lo que tienes y no lo valoras poco, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo, sé que cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco. Cuando yo te bailo, sé que cuando yo te bailo, sé que cuando yo te bailo, ya veo el brillo en tus ojos.